Seguimos en la cancha 1 de teléfonos, primera ronda de Rolanga 2 segunda Sacando Luciano Sile 2-3 contra Fermentaña Se quebraron recién mutuamente Mala la volea, 15-0 Enjoy this 30-15 Imposible llegar para Fer Buen corte de Luciano 40-15 Ahí se quedó Ya en la devolución se notaba 40-30 Y el game nomás Tres iguales Sile y Montaña Informó de la cancha 1 de teléfonos para circuito tenis Felipe Lugones Gracias Gracias Gracias.